Prisma ¿Qué es un prisma? Es una figura en tres dimensiones que tiene la base cuadrada puede tenerla rectangular puede tenerla triangular puede tenerla pentagonal puede tenerla hexagonal No Estos son ortoedros ¿Vale? Esto también es un prisma Esto también es un prisma Esto también es un prisma En las figuras como esta, el área era muy fácil, ¿no? El área era dos veces cada cara Y el volumen en todos es el área de la base por la altura En este caso, el área de la base es A por B y la altura es C, así que el volumen es A por B por C En este triángulo, ¿cómo podría calcular el área total? Pues lo tengo que desarrollar ¿Cómo lo desarrollo? Esto es la base y en cada base hay un rectángulo Uno aquí, otro aquí y otro aquí Y luego para cerrarla tiene que haber otro triángulo ¿Cómo calcularía el área total de esto? ¿Qué datos necesito saber? Necesito saber El área del triángulo y el área de los lados Si sabemos que esto mide A, esto mide B y esto mide C Y la altura es H, el área de esto sería El área del triángulo, que sería base por altura Partido 2 B por A Partido 2 Dos veces, dos veces, ¿por qué? Porque está aquí y aquí Más El área de esta cara Si esto es la altura, sería A por H El área de esta cara, esto es la altura, sería B por H Y el área de esta cara Voy a cambiar esto Sería, esto sería C y esto sería H C por H ¿Cómo sería el volumen? El área de la base, que es Base por altura Partido 2 Base por altura del triángulo Por la altura del prisma ¿Qué hay que tener en cuenta para los prismas que tienen más de cuatro lados? Que el área de un polígono regular Polígono regular Es Perímetro Por apotema Partido 2 ¿Qué es la apotema? En un pentágono La apotema es la distancia que hay Desde el centro hasta la mitad de un lado En un pentágono Nos lo tienen que dar ¿Vale? No lo podemos calcular Pero en un hexágono Vimos que sí podíamos calcularlo ¿Por qué? Porque el lado de la figura Era igual que el radio de la figura Y además Todos los triángulos eran equiláteros Con lo cual Con este lado Y con la mitad de un lado Podría hacer Pitágoras Para sacar el apotema El lado al cuadrado Es igual a la mitad del lado al cuadrado Más la apotema al cuadrado De ahí despejaba La apotema Y podría aplicar esta fórmula El perímetro es La suma de todos los lados Si esto me diera 10 El perímetro sería 60 Y el volumen Es el área de la base Que en este caso es Perímetro por apotema Partido 2 Por la altura Ejemplo No, ejemplo no Y luego había otras figuras Que eran las pirámides Como esta Como esta Como calculaba El área Tenía que desarrollarla Por la base Y me quedaban La base Y cuatro triángulos ¿Vale? Entonces el área total era El área de la base Más cuatro veces Más cuatro veces En este caso El área del triángulo ¿Qué problema podía tener En estas figuras? Que me daban La altura ¿Vale? Si me dan la altura Tengo que calcular La apotema del triángulo Que es la altura Tengo que calcular Esto ¿Cómo? Haciendo Pitágoras Esto es La mitad del lado Y esto es la altura Puedo sacar La apotema Y Calcular el área total Como el área de la base Más Cuatro veces En este caso Cuatro veces O también Perímetro Por apotema Partido dos Esto Es el área De todos los lados laterales Y luego por último Teníamos El cilindro Una cosa El volumen de esto Era siempre Un tercio Del área de la base Por la altura Y el área del cilindro Era Dos veces El área de la base Base Y tapa Más Dos pi Por el radio Por la Por la Altura ¿Por qué? Porque yo abría el cilindro Y me quedaba Que esto Tenía que ser igual que esto Para que lo cerrara Entonces Como esto mide Dos pi Y esto es la altura El área de este rectángulo Es dos pi Por la altura Y por último Teníamos el cono Donde me pasaba Igual que este Que me podían dar La altura Y yo necesitaba esto Para calcular El área total El área total Es el área de la base Que es pi R cuadrado Más pi Por R Por G Por G Donde G es la generatriz Lo que va de aquí Aquí ¿Vale? Y el volumen del cono Era Un tercio Del área de la base Que era Pi R cuadrado Por la altura Y ahora Voy a hacer ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?